¿Qué es la fe en la vida de todo creyente? Con claridad, Salmo 9, verso 16. Oye como lo escribió el salmista. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. Esto estamos leyendo en la palabra del Señor. Pero también está hablando de sus obras, de donde se ve aquí que Dios se manifiesta en esta creación de dos maneras, por su palabra y por sus obras. Así que a la luz de este texto podemos, y es necesario hacerlo, cultivar comunión con nuestro Dios aún en las adversidades. Voy a leer el texto otra vez. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. En el texto se ven tres partes. Una evocación, el Señor. Una manifestación, se ha dado a conocer. Una evidencia, ha ejecutado juicio. Un niño es conocido por sus obras. Un joven es conocido por sus obras. Y lo mismo una persona madura. Dios es conocido por sus obras. Y la manifestación del Señor en esta creación es el inicio de cultivar una constante comunión con Él. Nótense cómo dice David. Lo voy a poner de esta manera. Voy a alterar el orden cronológico. Dios ha ejecutado juicio. Es decir, que manifestó un juicio. Una adversidad, un terremoto, un ciclón o aún cosas pequeñas. Ejecutó un juicio. ¿Cuál es la conclusión de David? Hoy, el Señor se ha dado a conocer. De manera que, viendo la providencia y viendo las obras constantes, continuas, cada día del Señor, es un medio, es un instrumento de gracia para que cultivemos nuestra comunión con Él. El Señor ha de ejecutar juicio, tanto en el creyente como en el incrédulo. Donde quiera que se encuentre el pecado, si es creyente, lo va a corregir. Si es incrédulo, lo va a castigar. De modo que, son abundantes las maneras en que podemos ver al Señor. Eso, a su vez, significa que mi alma puede ver lo invisible. Ahora, ¿cómo debo responder? ¿Cómo cultivar para que fortalezca o edifique la fe? El Señor ha ejecutado juicio, ¿verdad? Y entonces, David agrega, se ha dado a conocer. ¿Qué pasó? Oh, él vio un juicio, la providencia, y respondió con fe. La fe ve lo imposible. Entonces, su fe es fortalecida. Y él está cultivando su vida para ver a Dios en todas las cosas. ¡Guau! ¡Qué hermoso es esto! Dios hace, y yo veo. Reitero el pensamiento. Vuelvo mis pasos sobre el pensamiento. El Señor ha ejecutado juicio. Es decir, una adversidad, un problema, una dificultad, una aflicción, una enfermedad, una quiebra. Lo ejecutó el Señor. ¿Cómo entonces yo debo responder, viéndolo a él, que fue él que lo hizo, y eso fortalecerá mi comunión con él, y agudizará mi visión espiritual, y mi fe crecerá. Y mi madurez espiritual se incrementará. Hay ocasiones en que tenemos adversidades. Ahí está el pecado, y Dios manifiesta su disgusto. ¿Qué hago yo? Me arrepiento. Busco el arrepentimiento. ¿Y cómo busco el arrepentimiento? Él ejecutó una adversidad contra mí, entonces yo lo veo a él, que me está corrigiendo con la vara de un padre sobre su hijo, y entonces yo procedo al arrepentimiento. Señor, perdóname, pecado arrepentido, pecado perdonado, pecado perdonado, es pecado olvidado. Un caso elocuente, Sodoma y Gomorra. Abraham vio a Sodoma y Gomorra, vio el fuego, vio el quemarse. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Abraham se humilló y dijo estas palabras, yo soy polvo y ceniza. Imaginemos una ciudad hermosa, floreciente como Nueva York, y de buenas a primera había un juicio para destruirla, y un fuego terrible. Entonces Abraham, viendo de lejos, dijo, pero yo no soy mejor que ellos, la diferencia entre ellos y yo es la gracia. La diferencia entre un Sodomita y nosotros es la gracia. Entonces se humilló. ¿Y por qué se humilló? ¿Por el fuego? No, porque vio al Señor ejecutando juicio. Así que en nuestra providencia, estás tú llamado, yo también, estamos exhortados, invitados a cultivar la comunión con Dios. Tú puedes ver al Señor de manera constante, diario. Ve al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que repetimos, el Señor se ha dado a conocer. ¿Y cómo se dio a conocer? Ejecutando juicios sobre la tierra. Ya sea corrección al creyente o ya sea castigo al impío. ¿Cómo oramos? Con acción de gracias. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú quieres y constantemente me estás llamando a crecer en fe para que me vaya bien. Así que te ruego, o más bien, a nombre de todos nosotros, te rogamos, perdona nuestra incredulidad. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y consuela nuestras almas. Amén. Amén.